¿Por qué mi ex me desbloqueó de Facebook? Esta pregunta es algo que a muchas personas les preocupa. La mayoría de nosotros hemos experimentado el impacto de una ruptura y lo difícil que es el proceso de dejar ir a una expareja. Si tu ex te desbloqueó en Facebook, esto puede hacerte sentir con mucha confusión. Sin embargo, hay varias posibles razones por las que tu ex decidió desbloquearte. A continuación, discutiremos algunas de ellas. Una de las principales razones por las que tu ex podría haberte desbloqueado en Facebook es que quiere que te enteres de algo. Esto es especialmente cierto si tu ex ha estado tratando de comunicarse contigo a través de otros canales. Si tu ex te ha estado enviando mensajes de texto o ha estado llamándote con frecuencia, entonces es posible que quiera contarte algo, pero no sabe cómo decírtelo. Desbloquearte en Facebook puede ser una forma de hacerte saber que quiere hablar contigo. Otro motivo por el que tu ex puede desbloquearte es para seguir tus actualizaciones de estado y quiere enterarse de la vida que llevas ahora. Esto puede ser una forma de control y a veces también puede ser una forma de superar la relación. Siente remordimiento. Si tu ex te bloqueó después de una discusión o pelea, entonces es posible que sienta remordimiento por su comportamiento. Desbloquearte en Facebook puede ser una forma de demostrar que está listo para poner fin a la disputa y seguir adelante. Antes de continuar, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Tu ex puede desbloquearte, simplemente para volver a ser amigos. Si la relación terminó de forma amistosa y los dos quieren mantener el contacto como amigos, entonces desbloquear a la otra persona puede ser la mejor opción. Esto puede ser una forma de seguir siendo amigos y mantener una buena relación, incluso si ya no son pareja. Reconciliarse. Si tu ex te desbloquea e instantáneamente empieza a enviarte mensajes a diario, puede que sea una señal de que quiere volver a estar contigo. La relación entre dos personas puede terminar de diversas maneras y desde el día en que deciden separarse, muchas cosas pueden pasar. Si la relación terminó, pero ambos todavía sienten algo el uno por el otro, entonces tu ex puede decidir desbloquearte para volver a tener contacto. Esto puede ser un intento de reconciliación o simplemente una forma de mantener el contacto. Otro motivo es porque quiere tener la última palabra. Si la relación terminó de forma amarga, entonces puede decidir desbloquearte para poder decirte algo. Esto puede ser una forma de cerrar el ciclo o simplemente una forma de decir algo que necesitabas oír. En conclusión, hay muchos motivos por los que un ex puede desbloquear a su expareja en Facebook y todos ellos son válidos. Lo importante es comprender que hay muchas situaciones diferentes y que cada una de ellas requiere una comprensión distinta. Si un ex decide desbloquear a su expareja, entonces hay que entender el contexto para tener una mejor comprensión de la situación. Espero que este video te haya sido de ayuda. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Hasta la próxima.